¿Lo mato? ¿Vecís? ¡Ay! ¡Se comió la landmine! Creo ¡Sí! A ver... Ah, no, no, no. Allí está el tipo, lo veo. ¡Para! ¡Pá! ¡Qué tiro que se comió! Pero se comió un... ¿Murió? Sí, boludo. Si murió, pregunta. ¿Quién es tan farsada? Dice... ¿Cómo me mataste si no me viste, dice? No, esto sí lo tengo grabado. No me venga a romper la bola. ¿Cómo me mataste si no me viste? ¿Y que te tengo que... ¿Me tengo que mostrar enfrente de vos para poder pegarte el tiro? Tenés que poner de pararte enfrente de él y decirle, mira, con este sniper es que te voy a disparar. Después te vas, te escondés y te pegás un tiro. Pero es que la gente no entiende, boludo. Que yo de tantas horas que tengo jugada en un turno, ya sé hasta dónde, ¿Desde dónde les puedo pegar? ¿Me entendés? Not broken. I... I see you... Not broken my eggs. No me rompa los huevos. Not broken my eggs. ¿Qué de más, boludo? ¿Qué de más? Bueno, y así es como comenzamos otro capítulo, gente. Con estas risas de esta miniserie de unos varios capítulos. Digo varios porque yo tenía la idea de hacer 10, pero el tema es que cada vez nos está gustando menos jugar en este servidor de Grecia y, bueno, mirá, me encontré una mira 8x. No sé si la querés, Dark. ¿La querés? No, ya tengo. Tengo, tengo, tengo. Ok, ok, ok. Bueno, matamos a un tipo que estaba en Farsala. ¿Y dónde andás vos, Dark? Yo estoy yendo para Farsala. Entre Farsala y Tri... No, entre Larisa y Tricala estás vos. Sí. Te vas a venir a Farsala. Bueno, escúchame. No se spawnea la máscara de gas. Es una de las cosas más difíciles que hemos intentado de buscar y nada, ¿eh? Exacto. Así que, bueno, no sé cómo vamos a hacer, chicos, pero la idea de esta serie es ir a la base militar. Así que, bueno, vamos a ver si se puede hacer eso y, bueno, poco más. Así que, transición y venimos. Espero que no me terminen baneando antes de hacer la transición con todo lo que está pasando porque mato a una persona de lejos y, oh, ya uso hacks. Bueno, gente, nuevamente soy yo el Lord del futuro si ya deben de estar hartos de escucharme en esta serie pero tengo que decirles que este clip que están viendo en este momento lamentablemente no grabé mi audio solamente grabé el audio del juego y la voz de Dark. Entonces va a quedar un poco raro porque Dark parece como si estuviera hablando solo o como que se contestara él solo pero es que yo estoy hablando nada más que mi voz no se grabó, ¿ok? Fue un poco fail esa parte pero tengo que contárselos todo lo que estamos viendo, ¿ok? Bueno, en este momento yo estaba en un campamento matando zombies y Dark me dice mirá lo que hay acá. entonces voy directamente a esa piedra que están viendo ahí y mirá lo que había ahí por favor había una mega base que tenía tres puertas metálicas hechas de madera en la que podían guardar vehículos ya que la puerta era de Voldor y luego tenían una base hecha de metal que si mal no estoy viendo es de 4x3 la base sí, creo que es de 4x3 y bueno como logran ver alguien ya la había intentado raidear a esta base entonces Dark dice yo me voy a mandar vos quedate ahí vigilando porque obviamente tenemos que estar alerta siempre ya que el tipo misterioso ese tipo que se te pega cada rato que lo matamos puede estar rondando en la zona y simplemente nosotros queríamos ver toda esta zona de casas porque al parecer podía ser del tipo misterioso entonces ahí yo me tiro porque Dark me dice mirá que acá hay cosas y entro y directamente había una PC lunar de esos de de lo que tiene que ver con con el mapa de Grecia que no me salió el nombre y como podemos ver chicos el APC este de Grecia puede raidear ok si ustedes se fijan ahí arriba tenía como una cosa de bala como la que como el autito que habíamos robado pero en tamaño más grande ok bueno como logran ver acá estamos dentro de la casa metálica hay dos cofres metálicos y acá estoy usando el bug ese para ver por dentro de las paredes a ver si hay algo interesante y a simple vista parece que no hay nada ok simplemente se vieron un poco de cultivos ahí en una parte pero el tema es que nosotros queríamos raidear toda esta casa con Dark y él ya no se aguantó más y empezó a raidear lo que tiene que ver con ese locker que estaba ahí afuera como logran ver chicos el loot es realmente muy pero que muy bueno porque habían balas HMG que son las balas que utiliza el APCS ese que está ahí atrás y el otro locker que rompió ahí Darko a la Dragon Fang no tenía absolutamente nada una lástima pero bueno no tenía nada yo le doy un par de balas ahí para que rellene en su Dragon Fang o sea necesitaba balas de tipo militar y como logran ver chicos ahora estamos tratando de ver cómo podemos hacer para robarnos ese APC sacarlo de ahí adentro y poder raidear la casa metálica o lo que queda de ella utilizando el APC ok el problema es que el APC está bloqueado y necesitamos un desbloqueador de vehículos ok o sea un Steely Wheelie automóvil de esos entonces ahora estamos viendo la posibilidad de entrar a esta parte de la casa aquí metal y usando el bug al parecer yo empecé a ver como algo raro adentro y no sabía que era entonces decidimos que quizás era mejor ver con este otro bug con el bug de la tercera persona y ahí es cuando creo que voy a visualizar lo que tiene que ver con un Locker a ver si en efecto ahí visualicé que había un Locker entonces le dije a Dark que empezara a romper la pared y Dark está rompiendo la pared y a todo esto se está haciendo de noche cada vez estamos más en riesgo porque podía aparecernos el tipo misterioso y ahí Dark rompió como logran ver hay Lockers posicionados en lugares totalmente estratégicos ya que tenemos que romper sí o sí con un arma de raideo de balas porque raideo en área no podemos hacer ya que los Lockers están separados entonces Dark empieza rompiendo el primer Locker y la sorpresa que nos vamos a llevar es muy grande no se rompe con la Dragon Fang ya que le quedaba pocas balas así que empezamos a romperlo con la Grizzly tiro él tiro yo y así totalmente juntos y como lo van a ver se rompe el Locker y no hay nada simplemente no había nada entonces ahora estamos decidiendo que hacer si romper otro Locker a granadas o sea no íbamos a romperlo a granadas simplemente queríamos debilitar un cofre a granadas y ahí estoy tirando un par de granadas porque ahora vamos a hacerlo con el tema de la Grizzly o sea vamos a terminar de raidear ese Locker usando la Grizzly y nos vamos a llevar otra sorpresa creo vamos a ver ahí está tirando Lord la tercera granada y ahí empieza Dark con la Grizzly entonces dejo que él pegue dos tiros ahora voy yo con otros dos tiros le pego tres recargo ahí están o sea nos estamos quedando sin balas es un poco mal y ahora vamos a ver chicos que se rompe el Locker y la sorpresa es tremenda no hay absolutamente nada ok es algo muy troll que está pasando en esta casa entonces con Dark acá decidimos simplemente dejar esta base en stand-by vamos a posicionarnos con la cabeza en remojo vamos a pensar bien la situación y vamos a ver cómo podemos seguir raideando esta casa lo más inteligente se nos ocurrió ir a una ciudad después de esto para ir a buscar el desbloqueador de vehículos y traerlo de vuelta a esta zona y lograr meter ese APC gigantesco con todas las balas que habíamos conseguido en el primer Locker y meter todo eso adentro de la casa metálica para poder raidearlo ahí estoy mostrando entonces lo que les digo del APC este lunar y bueno simplemente luego de esto hago una pequeña transición por acá porque vamos a ir a una ciudad para buscar ese Stilly Willy automóvil y vamos a ver si lo encontramos porque esto esto si lo tengo grabado con la voz de ambos así que nada chicos me despido por acá y volvemos con la serie en normalidad bueno gente estoy yendo al rescate de Dark no pero yo estoy re lejos si si no pero estoy yendo lo más rápido que puedo porque parece ser que está escuchando tiroteos en Lamia es no como es la cosa si estoy viendo a los tipos lo estoy viendo de lejos acá tengo la mira telescópica son dos si si pero no sé si llega el arma aguantate aguantate si podés boludo voy a tratar de de ir hacia donde estás vos boludo o sea estoy medio cerca dale que no hay apuro estoy medio cerca yo lo voy a cuidar acá si llegan a aparecerse acá cerca de donde yo estoy los bajo acá hay uno que está poniendo que está al lado de Farsala o en Farsala no sé que se no sé a qué se refiere lo reventé de un tiro bien perfecto era uno solo y falta otro no sé si hay otro más bueno ya estamos de vuelta acá gente estamos con el señor Dark él está en Lamia juntando los ítems del tipo que mató y que tenía Dark más o menos cascargas no sirve nada para nada ok pero me dijiste que eran todos capaz que anda otro acá en la vuelta si dijo que ya venía viste el chat dice ya voy si 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 veo 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 que puso eso a ver a ver a ver a ver mucho cuidado si muchísimo cuidado porque puede andar acá en la vuelta estoy viendo por arriba la montaña lo más rápido que puedo a ver ando con una ¿en qué zona lo mataste? ¿adentro de una casa estaba el tipo? no acá afuera enfrente de una casa estaba a punto de meter una casa ok acá estoy parado yo mira bien te veo te veo bien perfecto a ver acá oh anda algo acá es un zombie creo no es un zombie si es un zombie con gorra verde me cagué todo no sé me re confundí boludo ah la estación de servicio puede spawnear el desbloqueador de vehículos estaría muy bueno encontrar el desbloqueador de vehículos también pero lo que pasa es que estábamos viendo con dark de que el servidor de parte de que está en fácil no se spawnea nada interesante no sé si es por eso o que el mapa todavía no está terminado por el señor spyjack acá está el loot del tipo que mataste y efectivamente no tenía nada una cobra lo mejor que tenía que la tengo yo ahora sí estoy mirando acá está muy bueno esta montaña como para pvpear en la estación de servicio no hay nada ok ok bueno vamos a tener que avanzar vamos a tener que ir a otra ciudad porque necesitamos en este momento un desbloqueador de vehículos y la máscara de gas que la venimos precisando desde el episodio 1 así que bueno chicos nada transición y venimos bueno estamos llegando de vuelta a Farsala otra vez de vuelta a esta ciudad ya la hemos visto como 350.000 veces en esta serie pero bueno vamos a finalizar el capítulo número 6 si mi memoria no me falla con el señor Dark y bueno yo creo que estamos un poco chetados pero nos faltan cosas todavía por ver en este servidor por investigar como viene siendo el tema del tipo misterioso tenemos que ver el tema de esos NPCs a ver si capaz que alguno de ellos te vende la máscara de gas y nosotros estamos bobeando acá haciendo respawn también estoy viendo que me faltan ventajes le tuve que pedir uno a Dark acá detrás de cámaras y bueno eso es lo que queda por decir vamos a finalizar el capítulo 6 como digo entonces espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau 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 hasta luego nos vemos nos tomamos un descanso por cierto detrás de cámaras y por eso ya es de noche acá y nos escuchan hablar bajo so just leave me alone right on my own I want you to cry when I'm gone this time I will fight it alone I'll be alright when I'm gone oh yeah I'll be alright I'll be alright I'll be alright